Hola caminantes de youtube estamos aquí en un nuevo episodio de survival islas flotantes Maldito cactus, tengo bulla con los cactus Yeah, motherfucker Bitch, bitch, he pillado, bitch, bitch Yeah, motherfucker Motherfucker, bitch Vale, osea aquí ya no queda mas en esta isla, no? Voy a ratear unos cuantos cactus y me voy Recordeando el anterior capitulo, Dios, All the Man, me empujo Yo no tengo que Que no, tu cabeza lo hizo todo Joder Tenemos que hacer un capitulo en una trampa de cactus Tio Meter un cerdo en medio, cactus alrededor Y pegarle para que se haga daño Yeah Encontra los cactus En modo En modo macabro, tio No, que yo a los cerdos los quiero Yeah Son animales de compañía típicos Yeah Voy a dejar la isla limpia Yeah Fuck that Vale, espera, me queda alguno por aquí, no? Eh, el típico escondido aquí detrás El ratoncete El ratoncete Vale, ya esta, venga, nos vamos Nos vamos, Fernando Vale, vale, espera, cojo esto Hacemos una pequeña Vamos a hacer una cruz aquí, modo No se Modo capitulo de los Simpsons En el cual, debajo de la T está el tesoro Y, a lo mejor encontramos algo Eh, eh No, no hay nada Nos vamos Nos vamos Mima, que loco estoy, tío Saltando por los bordes sin ningún miedo, eh Joder, que loco, eh Estoy jamao, tío Estoy jamao? Jamadísimo, eh Que es eso? Jamao, tío, estar loco, tío Es que eres de Madrid, tío Y en Madrid no se llevan esas cosas, no? No, somos de Toledo, eh De Toledo? Yeah, fuck, tío Fuck that, fuck that, fuck that Como que de Toledo, no mientas Que no miento Que yo soy Toledano Acarrao, me lasco las manos Es que yo soy de pueblo, tío Y estas cosas me las conozco todas, tío Eh, eh, este agujero que? Es un agujero verde Eh, que gracioso, no? Que era para caer yo en medio o algo Si, es un agujero verde Va, va Hasta mañana Hasta mañana La verdad es que el agujero era Tanto sospechoso Buah, que guapo, tío Nuestra fábrica cerdin Fábrica de cerdos Uh, vamos a reproducir cerdos Para, para Sí, sí Ah, muchas gracias Mirad No cargo el mapa Oh, shit Vale, Mike, Mike Sube aquí, Mike Voy Contempla esto, no sé si solo a mi Porque no me cargo el mapa O a ti también Mira allí enfrente La isla de enfrente Aquí donde estoy Si, que pasa? No ves nuestra casa? Eh, cuadro Ahí abajo O sea, yo como no me cargo el mapa Hay un cuadrado Y se ve la casa por dentro, tío Es verdad Sí, sí, sí Pues yo sí la veo, tronco No sé dónde Es que no, bro Yo también la veo Esperar, esperar Que voy para allá Está guapísimo, tío Vale, vale Entra, entra Qué guapo, tío Ojalá te vea por ahí Fuck that, fuck that, fuck that Fuck that Estoy enfrentando Qué guapo Te estamos viendo Eh, eh, eh ¿Qué haces en cama? Eh, Mike, Mike Haz la cama Mike ¿Qué? Haz la cama, tío No la dejes deshecha, macho Yeah Yeah, motherfucker Eh, vamos a dormir Eh, vamos a dormir, ¿o qué? O vamos a dormir Si queréis A lo loco, ahí en plan A la noche, nos da igual Nos da igual Nos da igual la vida Sí Somos héroes del final Estamos loquísimos, tío Eh, para, para Ya que estás ahí en casa, trae Trae para Para reproducir Cerdex Vale, voy Cerdex 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 ¿Qué hace esto aquí fuera? Eh, chavalito Para tu corral Ay, 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 ay Para el agujero Ven No, no, no Ojo Ojo No te caigas Vale Esteban Eh, no sé Esteban eres Superman o algo, ¿no? Porque estabas andando por el aire ahora mismo No Tío, de verdad, tío No me carga el mapa Y veo cuadrados negros por ahí Dejad el mapa, que si no no me ha hecho costo Para, bolita Mike, dame el trigo Dame trigo Dame trigo Ah, voy, voy Unos cuantos o así, nada más Solo tengo dos No me cachis Hostia Eh, 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 que va a saltar el copyright Ole, ole, ole ¿A quién le han hablado? ¿A quién le han hablado, tío? A mí A mí A mí Mira, hace un minicerdo Acabo de engendrar un minicerdo Oh, shit Bueno, a mí seguro que no, porque no tengo 20 abierto Yo no tengo 20, ¿qué es eso? En serio ¿Qué es YouTube? Yo no... Me hablaron de una cosa que es YouTube Que subes vídeos o algo así, ¿no? No sé, tío Yo subo todo Al... 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 Al Cantasia ese, no sé qué Jugando otra Sí, tío, a lo loco Va Venga, tío Voy a echar un vistazo por aquí, por las islocas Oh, nuestro corral de ovejas Qué clase Sí, saco mi dedo A ver A ver A ver A ver Ovejitas Hola Qué tal, colegas Todo bien Madre mía, chaval A que montamos aquí, eh Nos pusimos a reproducir ovejas, tío Y... Lo liamos, ¿eh? Culpable Bueno, que nos vamos a alinzar, ¿o no? Sí, 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 sí Es el momento de irse a... No, es el momento de dormir Y... Emprender camino hacia otro... Lugar Tanto deshabitado Pero espera, vale Con el mapa así... No puedo bajar Vamos Vamos No, no puedo bajar, tío Vamos Vamos, joder Vale, espera, vamos a ver Mira, si quieres, hazte un agujero ahí Hazte un agujero hacia abajo No, no, deja, deja Espera, espera, espera Espera, que voy a probar a... Oh, shit No sé dónde estoy yendo Vale, tírate Ole, ole ¿Llegaste a casa? Sí, eh Tírate por ese agujero Vale, tengo que entrar por esta puerta o muero Ah, va, puse a cama Ole, ole Dormir ahí Espera, que falte yo, ¿no? Sí, sí Que yo... A mí tampoco me cargo Venga, decirme qué tengo que hacer Joder, voy, espera Venga Que soy la fucking dude y... Llevo el pantalón en el ombligo, tío O sea, que voy por ahí Quítate Los pantalones por encima del ombligo Mima, mima Haciendo el moonwalk ahí Y... Vale, voy a dormir Ya es el momento Hola, chavalitos Ahora que pienso... La cuestión es cómo... Cómo vais a salir Ya A ver si... A lo mejor carga después de dormir Mira, Mike Y... A lo mejor si cierras 20 va mejor El server, ¿no crees? Sí, no tengo el 20 abierto ¿No? ¿Y no tienes algo descargando así? No tengo nada Ya... Soy un mierda, tío Mierda seca de esto ¿Y cómo salimos de aquí? Ya... Es que hoy... Hoy eres tú, eh Porque a Esteban también le... Lo corta el mapa O sea, que fíjate bien Si tienes algo por ahí Venga Voy a cerrar el tu en... Es el... El típico, macho Ay, me catches Ya está, ya... Ya no tengo nada Vale, pero ahora... Bueno, habrá que salir Y entrar otra vez Eh... Que tengo... Ah, el server de Victor Servidor Sub Van a ver todos tu IP, Mike Te van a trolear entrando en el server Ah, que les has dado mi IP? No, pero al salir y a volver a entrar Pone tu IP Bueno... Pero no... O sea, para... Tendr... Tendría que saber la red Hamachi Y la contraseña Jajaja Si... No es... Eh... Nada... Jajaja 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 WTF Espera, ¿qué vamos a hacer, tío? Ah, sí, sí, es verdad Ah, pero que ya habéis salido Si, pero... Hay que pillar... Piedra y cosas así Para ir hasta la siguiente isla Que la pille Esteban Jajaja Trabajo para Esteban Jajaja Jajaja Ah, esto... Esteban, haz la casa Esteban, pilla todo lo demás Esteban Jajaja Hazme la comida Jajaja 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 Vale, espera, voy a organizarme Yo creo que con esto me llega de sobra No crees... Jajaja Sí, yo creo que sí Yo creo que... Sí, verdad Mira a ver si me carga Me salgo... Vale, vamos allá Ok, pues vamos A la aventura Adventure Islas flotantes Ah, ¿sabéis qué? Vosotros no lo sabéis Me pasaron ya... Un sub me pasó el link De... De este mapa Donde estaba el post y tal Porque, bueno, había... Muchísima gente que me decía Tío Brave, pon en la descripción para descargarlo Y yo... Como... ¿Cuánto hace que descargamos este mapa? Que hace el copón Más de un huevo ya Pues no me... No me acordaba donde lo encontráramos Y hubo... Un gran suscriptor que me pasó... Que me pasó el link Y bueno... Eh... ¿A qué isla vamos? No sé For example... A ver, voy a investigar Voy a poner renderización larga Para ver a lo lejos Ok Vale, por ahí no hay Ninguna Ojo... Podríamos ir Decidid vosotros Uff... Vale... Aquí hay una isla que estoy viendo Lo que pasa es que tiene pinta de estar un poquito lejos y alta Sí... Un poquito solo Te estás viendo la misma que a mí, ¿no? ¿Dónde está? Sí... En la... Donde tenemos nuestra casa grande Ah... En la isla esa Ah... Que sea pequeña No... Que si no nos vamos a gastar mil de madera ahí, tío Tío, ¿qué la haces? De transportarme, tío Que no ha petecido subir toda la caja Teletrolear, tío Teletrolear Mira, hay en frente, man. Ah... Vale... Pues no está tan lejos, Esteban hace un puente Que me da el conque Venga, vale... Venga, lo empezamos Y si no tenemos aquí... Para hacer el puente de... 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 De tierra Vale, esperame dejar aquí Todo por si muero Madre mía, si tenemos aquí Tierra de sobra, chaval ¿Visteis este baúl? Madre mía Pues tenemos De sobra no lo siguiente No sé Va, pues voy haciendo Vente aquí a mi lado Y si eso ya Así hacemos el rollo Bueno, después y eso Vas haciendo el doble Claro Y tú bajas abajo Teletransportate a mí Me duele el dedo meñique De apretar shift Tanto tiempo Ah, pues no Cuando se te acabe la arena Releva Quita, quita, quita Vamos allá Vamos Ah, que vas a ir con breyasi Ahí, ahí, esa, esa Lo que pasa es que para hacer ¿Cómo hiciste para hacer las otras escaleras? Hacia arriba Es un poco rayante Uy, tienes que ir haciendo En plan Vale, espera Aún queda un rato O sea que Vamos a ver Pero si sube ya Pues mejor Sí Vale Pues Vale Estoy viendo Que Voy a apretar Sin querer O sea Voy a soltar el shift Y me voy a ir al vacío ¿Qué haces, me dice? Enciendo un camino al lado Esa, esa, esa Claro Que si no Es muy fino, tío Ole, ole Lo que pasa es que El camino debería estar A la misma altura ¿No crees? Nada más Es que el tú ya estás haciendo Para los altos Para los bajos Yo para los altos ¿Sabes? Oh, hola Que me caigo y todo Oh, estamos llegando Parecía que estaba Más Parecía que estaba A ver Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Hacemos una canción Aquí, aquí Pam, pam Aquí, aquí Pam, pam No, tío Ya hago tap Y ahora unos gatos Ahí sonando Vale Yo creo que Con unos ¿Sí? Te corté el rollo este Aunque estaba ahí seguido Vale, o sea Ole, ole Ya está Ahora Hacerlo de frente Vale, me acabo de quedar sin tierra Darme tierra, por Dios Toma Toma Un relevo Un relevo Va, va, espera De paso voy a buscarme más tierra ¿Qué está por ahí? Ole, ole Doble escalera Voy por la esquinita De la primera Ten cuidado Que a loco ya no va ¿En serio? Ole, ole Es que por aquí es un poco Ojo, ¿eh? Esteban, cuidado Esteban, cuidado Un caimán Come on Come on, Bray 9 Bray FR9 Y a mí está el Bray Espera, chaval Nos acabamos toda la tierra, chaval ¿Qué dices, tío? ¿Hasta has bajado? Sí ¿Hasta has bajado? Trae palas, Bray Trae palas, Bray Trae palas, Bray Palas Pues aquí solo hay una y media rota O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas queréis que haga? Muchas Yo quiero una Un pico Algo más, chavalito He encontrado unas escaleras No, pues espérame Espérame, no desveles nada Vale, espera Espérate Espérate, coño Dilo a Esteban que pare Que es un rollado, tronco Pero si se le estoy cortando la arena Si te estoy viendo Vale, tres palas, ¿no? Si se le estoy cortando la arena Sí Y picos, picos, picos Vale, a ver Vale Y abre Y es verdad que no me mueve también Oh, oh, oh Madera, madera, madera Oh, que esto es otro color Ah, toma, yo también la tengo Ahora dejo esto aquí Vale, esto queda No, esto me lo llevo Vale, esto me lo llevo Ahí vamos A tope, un fire Estamos on water, chavales Vamos, pequeño Timmy Vamos, pequeño Timmy Oh, fuck Se me ha quedado pillado el iPhone Ah, que un iPhone, eh Típico rico Y yo Yo me tengo que arreglar Con una Blackberry Que regalan en el mercadillo Bueno, no me quejo No me quejo No está mal Yo tampoco, tío No está mal Bueno Venid a ver esto Ya Ah, ya no funciona A ver si A ver si Dándole aquí Vale, mira, mira ¿Ves mi arena, no? La pongo aquí A la piedra Pero si no la estás poniendo Pero si no la estás poniendo Hay que hablar Sí, aquí No Pues mi ma que le acaba esto, tío Mírame Vale, cuando veáis este vídeo Es de mi cámara Vais a flipar Estoy poniendo por aquí Mira donde estoy Andrei ¿Y sube? Escúchame Vas a flipar cuando veas mi vista Break, que se está haciendo en la noche Yo no te digo nada Ahí nada, sube Ahora ¿Por qué no subes? Venga, Esteban Vamos para adentro ¡Uh! ¡Hostia! No, otro respawn ¡Venga! ¡Con maderita! ¡Esquisito! Espera, estoy rentando ya ¡Venga, LOL! ¡Qué bueno, chaval! Toma, tengo para alumbrar Y no me dijisteis que trajera hachas, tío Oh, sí Un casco de oro para mí Oh, vale Voy a coger toda esta madera, tío Y ahorra, tío Oh, vale Hay que acabar el episodio Ya se me colaba Un baúl O sea que dejo la tensión Para el siguiente episodio Reyn, si ya lo he dicho Ah, ¿sí? Vale, vale Sí Tengo un casco de oro Me casco de oro Me casco de oro Vaya troll, tío Ahora es mío ¿Cómo acabas de traer? Fuck that Pero si lo he cogido yo Mentira, ahora lo tengo yo Bueno, pues No los peléis, venga Ah, pero si no lo he cogido Chicos, chicos Aquí se queda el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y nada, si os gustó Ya sabéis Like y favoritos que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Chao, chao, chao Tont督o ¡Gracias! ¡Gracias!